¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica, en la última edición del mes de abril, día martes 30. Estamos cerrando ya el cuarto mes del año. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Estamos en vivo con todas las informaciones más importantes. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias. Esto estaremos revisando en los próximos minutos aquí en Agenda Económica. Vamos a contarles sobre los mensajes que dejó ayer la Junta de Accionistas de Codelco, encabezada por el presidente del directorio, Máximo Pacheco, y también por los ministros de Hacienda y de Minería, Marcel y Williams, respectivamente. En esta Junta de Accionistas se dieron a conocer algunas de las proyecciones que tiene la minera estatal respecto a este año. Ven un repunte para este 2024 que va a permitir terminar con ganancias hacia fines del curso. Fundamentalmente porque hay mayor producción proyectada para este año en la estatal, después de una caída fuerte en 2023, un mejor precio del cobre también, además de una reducción de costos, dijo Máximo Pacheco. Esto es bien relevante dado el escenario financiero que está viviendo la empresa estatal. Ya les contamos más sobre eso en unos minutos. Por otro lado, vamos a hablar también de la inversión multimillonaria que ha anunciado la empresa forestal chilena CMPC, que está proyectando una inversión cercana a los 4.500 millones de dólares en Brasil, en Río Grande do Sul específicamente. La empresa chilena aterrizó en ese país en el mercado forestal en 2009 y esta nueva planta supone un aumento importante. Podría llegar a duplicar la producción actual que tiene en celulosa específicamente. Es, de hecho, la inversión más importante de una empresa chilena en el exterior y se da en un contexto también bien particular. El presidente de CMPC ha hecho advertencias respecto a cómo nuestro país, el escenario para la inversión en Chile, en el sector forestal en particular, ha ido cambiando y se ha hecho cada vez más complejo. Luego llega este anuncio. Ya les contamos más detalles en unos minutos. Hoy día vienen los datos de desempleo para el trimestre enero-marzo. Vamos a conocer la información a las 9 de la mañana. El INE entrega estos antecedentes con el boletín trimestral de desempleo y veremos cómo va evolucionando el mercado laboral. Si es que hay un repunte y un cambio también más fuerte en la tendencia que se había mostrado ya durante 2023 de recuperación de puestos de trabajo de la mano de algunos repuntes también de actividad económica, específicamente lo que se vio en febrero. Era bien alentador. Hay una relación entre ambas cosas. Bueno, ya lo vamos a estar viendo a las 9 de la mañana. Vamos a revisar en unos minutos también los datos con los que llega el mercado laboral chileno antes de este reporte. Y por último, atentos a la reunión que comienza hoy, termina mañana, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco Central norteamericano, encabezado por Jerome Powell, va a concluir su reunión y va a dar señales bien importantes que espera siempre el mercado, que son seguidas con mucha atención respecto al escenario que se está viendo en materia de inflación primero, que ha sido más reacia, más firme de lo que se había visto inicialmente, y también de eventuales recortes de tasa. El mercado está haciendo sus apuestas respecto a cuándo podría llegar ese primer recorte, de una señal que ya veremos en el mensaje de Jerome Powell. Esto va a marcar los mercados en las próximas horas a nivel internacional. Y por último, revisamos precisamente cómo parte de las bolsas a nivel global durante esta mañana. Primeras horas de transacciones en Europa, en terreno negativo para el Eurostox, que pondera varias bolsas del viejo continente, 0,36% de retroceso. Londres ganando cerca de medio punto porcentual, mientras que en Asia más temprano hubo cierres bien favorables, segundo cierre consecutivo positivo para el Nikkei japonés, y también hubo ganancias en la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, el día de ayer, perdón, el día de hoy. Revisemos lo que pasó ayer, eso sí, en la bolsa chilena. Vamos a ver algunos indicadores importantes para comenzar la jornada. Por un lado, el IPSA tuvo su mayor repunte diario en dos años de la mano de SQM, que subió bien fuerte. El cobre también empujaba a la bolsa local, 6.550 puntos para el IPSA y un alza superior al 2,4%. El dólar, por otro lado, va a la baja, llegó a 941 pesos la divisa norteamericana, mientras que el cobre a esta hora está cotizándose en 4 dólares y 62 centavos la libra, retrocediendo respecto al cierre de ayer. De todas maneras, está en sus niveles más altos en dos años. Por último, la UEFE hoy en un valor de 37.261 pesos. Bien, vamos de inmediato entonces a revisar los temas del día. Ya les contábamos que ayer se desarrolló la Junta de Accionistas de Codelco, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra de Minería, Aurora Williams, encabezaron este encuentro donde se dieron a conocer detalles respecto a las proyecciones que tiene la empresa para este año 2024. Ven un escenario bastante mejor que el del año pasado. En 2023, la empresa estatal terminó con pérdidas superiores a los 500 millones de dólares en la última línea. Y eso, evidentemente, que deja a la empresa en una situación de cierto entredicho, sobre todo porque hubo caídas de producción bien relevantes para la minera estatal y porque pone más presión financiera para una empresa que ya tiene niveles de deuda bien altos. Se está destinando cerca de 800 millones de dólares anualmente solo al pago de intereses. Por eso, era relevante conocer la mirada que hay para este 2024. Y ahí, Máximo Pacheco se explayó respecto a lo que será esta temporada mucho mejor que la anterior de lo que esperan en la empresa estatal. Esto fue lo que dijo ayer el presidente del directorio. El año pasado produjimos 1.324.554 toneladas de cobre fino. Esta menor producción de 8,4% respecto al 2022 se debe a distintas dificultades. Poco menos de la mitad de la caída, 47%, se explica por la menor ley de mineral. El restante corresponde a eventos operacionales, el efecto del atraso de los proyectos y eventos sísmicos y climáticos que afectaron a la operación. Cabe recordar que el pago de intereses que debemos enfrentar en este periodo obedece al nivel de deuda que Codelco ha acumulado para el financiamiento de sus proyectos estructurales. La política de IDENDO que le rige a Codelco es simple. 100% de las utilidades van al dueño. Esta política de IDENDO significa una diferencia sideral con la minería privada que reinvierte entre 20% y 40% de sus utilidades. Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la deuda actual. Lo importante es que pudiéramos llegar a un punto de inflexión como el que esperamos que esté ocurriendo hoy. Aparece buenas cifras de producción o cumplimiento de sus metas de producción. Este escenario en el que estamos hoy día, en el cual esperamos que se vaya confirmando este punto de inflexión, coincide al mismo tiempo con un escenario que se comienza a vislumbrar bastante más positivo para el precio del cobre. Bien, ahí veíamos también la visión del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Según la estimación de Máximo Pacheco, el presidente del directorio, para este año ya se podría recuperar cierta reinversión de utilidades. En la medida en que la genera efectivamente Codelco, el 30% podría ir a reinversión dentro de la misma compañía. Y ya lo decíamos, en un escenario donde hay enormes desafíos financieros fundamentalmente para una empresa que está con niveles de deuda bien altos. El mismo Máximo Pacheco explicaba cuáles habían sido las dinámicas que habían generado las condiciones de deuda, que ya veíamos en la gráfica, además de su presentación, más de 20 mil millones de dólares en deuda bruta para la empresa. Claro, ha habido una política por largo tiempo del dueño en la práctica del Estado de Chile de retiro de utilidades y que ha obligado a la empresa entonces a recurrir al mercado de deuda para poder ir financiando algunos de los proyectos que se han desarrollado. Ahora, más allá de eso, hay un punto de crítica también respecto a los costos de Codelco, que son más altos en comparación al resto de los competidores grandes de la minería nacional, del sector privado, y por otra parte también a ciertos proyectos que han sufrido reajustes de costos al alza bien relevantes. Todo eso ha ido generando un escenario entonces bien adverso para la empresa que enfrenta el gran desafío de recuperar los niveles de producción. Esperan hacerlo ya a fines de este año. El 2024 partió, de todas maneras, con una caída de la producción ya en el primer trimestre, pero para fines de la temporada podría permitir eso un repunte, de acuerdo a lo que proyecta al menos la misma minera estatal. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, que nos acompaña aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Juan Carlos, bueno, estábamos dando algo de contexto, rescatamos también parte de la declaración de Máximo Pacheco ayer después de la Junta de Accionistas, donde pudo conversar con los medios, respecto a la situación financiera que está viviendo Codelco. ¿Cuál es tu mirada respecto al momento que está viviendo la empresa estatal? ¿Qué tan preocupante es? Bueno, personalmente tengo una opinión, vamos a decir, de preocupación respecto de la situación de Codelco y la tendencia que ha venido. Lo más grave es la pérdida productiva derivada de los problemas en los proyectos. Esa situación está poniendo una presión financiera importante que ha llevado la deuda a los 22 mil millones de dólares con la perspectiva de superar los 30 mil millones de dólares hacia el año 2027. sumado a esos problemas derivados de la situación de los proyectos, también ha habido un deterioro productivo que se ha reflejado en la caída que se observó el año pasado y también en el primer trimestre de este año, datos que conocimos hace algunos días. Toda esta situación hace prever de que, de no mediar un muy buen precio del cobre, sería un factor exógeno que podría ayudar a enfrentar la crisis de la empresa, la situación sería muy compleja. ¿Qué tan compleja, Juan Carlos, en qué se traduce eso desde el punto de vista, por ejemplo, de los aportes de Codelco al fisco? Como decía, va a depender del precio. Si el precio es suficientemente alto para poder dar cuenta de la problemática que está instalada actualmente con altos costos de producción, menores ingresos por venta y altos costos financieros, si el precio es suficientemente alto, el país va a seguir obteniendo algunos beneficios de esto, menores a los que debería, pero permitiría seguir recibiendo beneficios. Si no nos acompaña la suerte con un buen precio del cobre, ahí estaríamos en serias dificultades. Ajá. ¿De qué forma se puede frenar, en todo caso, esa tendencia al alza del endeudamiento que tiene Codelco, Juan Carlos? ¿Por dónde pasa ese quiebre de esa tendencia que se ha visto en la última década? Lamentablemente, en el corto plazo es inevitable que la deuda siga subiendo porque en estos años, en estos tres años, es donde Codelco necesita desembolsar más dinero para poder dar cuenta de los proyectos que está llevando a cabo. Estamos hablando de sobre 5 mil millones de dólares por año para los proyectos. Por lo tanto, en el lapso de estos tres años que te comento, estamos hablando de 15 mil millones de dólares asociados a estos proyectos. Por lo tanto, como no hay posibilidad en el corto plazo de revisar el avance de estos proyectos, ya están lanzados y es muy difícil de tenerlo, va a ser inevitable que la deuda continúe aumentando. Por supuesto que si hay ingresos extraordinarios derivados de un precio del cobre excepcional, eso va a ayudar a mitigar que el endeudamiento escale significativamente. Pero es un factor, como digo, exógeno que no está en nuestras manos controlar. Sí, claro que sí. Juan Carlos, ahora estas cifras que tú mencionas respecto a la inversión que se requiere en los próximos tres años son cifras impresionantes, ¿no? Por el monto de inversión que se requiere es muy grande. ¿Esos montos para qué son? O sea, ¿cuál es el destino de esos recursos que requiere Codelco? ¿Solo para mantener la producción? ¿Para expandirse? Claro, la situación en la que está ahora Codelco es lograr llevar adelante los llamados proyectos estructurales que tienen como objetivo lograr mantener la producción que había registrado hasta hace algunos años, que es del orden de 1.700.000 toneladas. Actualmente Codelco están en el orden de 1.300.000 toneladas. Por lo tanto, el objetivo de esta masiva inversión, hemos hablado solo de lo que viene en los próximos tres años, pero si vemos todo el periodo, son montos que superan los 40.000 millones de dólares, es exclusivamente para lograr mantener la producción. Otrora, hace unos 10 años o más, la expectativa era que esta inversión se reflejara en un aumento sobre los 2 millones de toneladas de cobre, pero dadas las dificultades que han tenido los proyectos en los últimos años que hemos estado comentando. El objetivo es meramente de mantención de la producción en 1.300.000. Es decir, perdimos 300.000, 400.000 toneladas debido a las dificultades que han experimentado los proyectos. Claro, y esas dificultades tienen que ver con problemas de gestión de la empresa, problemas de diseño de esos proyectos, cálculos, estimaciones respecto a cómo llevarlos adelante. ¿Por dónde pasa a tu juicio, Juan Carlos? Bueno, es una pregunta muy profunda, Sebastián. Yo creo que no hay todavía un diagnóstico 100% certero de qué finalmente ocurrió. Va a ser necesario, creo, un análisis a fondo, muy cuidadoso de lo que aquí ha ocurrido. En mi opinión, hay una serie de factores que comienzan con una institucionalidad o una gobernanza de la empresa que no estaba preparado para los desafíos que estamos comentando aquí. Estamos hablando de megaproyectos que finalmente se terminaron desarrollando en simultáneo. Y me parece que la forma en que está diseñada la administración, la forma en que se administra la empresa, no es compatible con este tamaño de desafío. Yo creo que estamos pagando la cuenta de eso. A lo que se suma, efectivamente, creo que malas decisiones desde el diseño y ahora hemos visto también en la implementación de los proyectos. Por lo tanto, es una situación bastante amplia y delicada la que nos ha llevado a este punto. Sí. Juan Carlos, lo último. Máximo Pacheco hacía referencia a que esta era una situación que se arrastraba hace largo rato, en la medida en que el dueño de la empresa, el Estado, retiraba las utilidades, no reinvertía, y eso iba generando, digamos, más presión para Codelco, que tenía que recurrir al mercado de deuda para poder financiar sus proyectos. ¿Cuánto de razón hay en ese punto, digamos, de la forma en la que por mucho tiempo, más allá de este gobierno, se ha manejado la empresa? Mira, Sebastián, yo discrepo de esa interpretación. Creo que es innegable que el Estado ha retirado utilidades de manera excesiva de Codelco. Eso no hay ninguna duda. Y eso ha generado presión en un mayor endeudamiento a la empresa. Eso es una verdad, indesmentible. Sin embargo, para la problemática que enfrenta la empresa hoy, no se puede arguir de que se debe a falta de financiamiento. Codelco tiene acceso y ha tenido históricamente acceso a financiamiento para su proyecto sin ninguna dificultad. Y eso se explica porque Codelco es una empresa del Estado y todo el mercado financiero entiende que Codelco es una empresa del Estado y que al entregarle financiamiento a esta empresa, está en el fondo entregándole financiamiento a Chile. Por lo tanto, no ha tenido nunca restricciones de financiamiento Codelco para poder abordar los proyectos. Y no creo que esa sea la razón de la crisis en la cual se encuentra. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Siempre la aborden. Gracias. Buenos días. Chao. 8 con 20. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta. Son las 8 con 24 minutos y seguimos aquí en Agenda Económica. Queríamos contarles más detalles respecto a este anuncio que ha hecho CMPC de una millonaria inversión en Brasil. 4.500 millones de dólares aproximadamente es lo que va a invertir la empresa forestal chilena en este mercado al que ya llegó el año 2009 con la construcción de una planta. Ahora se trata de un nuevo complejo que va a desarrollar, esta vez en el estado de Río Grande do Sul y que contempla no solo la instalación de la fábrica para la producción de celulosa, sino también una serie de inversiones en materia de infraestructura, aquella que requiere precisamente la empresa para el desarrollo de su producción. Es, como les contábamos, además la inversión más importante que ha hecho una empresa chilena en el exterior. De ahí la relevancia de este anuncio. Ayer lo que ocurrió específicamente fue la firma de un acuerdo del presidente de CMPC, Luis Felipe Gacitúa, con el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, para firmar así un protocolo de intenciones, digamos, con el inicio de los trámites ambientales para este plan que pretende desarrollar la empresa chilena. Esto se da además en un contexto político bien relevante, donde la empresa ha hecho una serie de declaraciones que alertan respecto a la situación que se está viviendo acá en nuestro país. Luis Felipe Gacitúa, en conversación con el diario El Sur de Concepción hace unos días, señalaba lo siguiente. Somos una compañía global y si en Chile no están las condiciones, dijo, bueno, las buscaremos en otro lugar. Una señal de advertencia respecto a lo que está ocurriendo acá en nuestro país y cómo Chile también ha ido perdiendo cierto nivel de competitividad respecto a otros mercados para el desarrollo de proyectos específicamente en el área forestal. De hecho, luego remarcaba aquel punto sobre este eventual repliegue de las empresas forestales que se ha observado en el último tiempo y si bien ratificaba que son una empresa chilena profundamente comprometida desde hace 104 años con nuestro querido país, eso no está en nuestros planes, decía, respecto a la posibilidad de dejar el mercado chileno, pero en lo concreto es que los recursos de la empresa se están destinando a otros mercados. Fíjense que esta planta, que va a permitir casi duplicar la producción de celulosa en el mercado brasileño, llegando a 5 millones de toneladas, permitiría generar cerca de 12.000 empleos, evidentemente locales, allá en Brasil, durante el periodo de construcción, de acuerdo a la estimación que hace la compañía. Luis Felipe Gassitú, además, después de la firma de este memorando, decía, estamos iniciando un proceso de evaluación para un gran proyecto que se inserta en una estrategia de internacionalización que CMPC inició hace más de tres décadas, decía, en ese acto. Una señal bien potente, en todo caso, respecto a lo que está ocurriendo con la inversión en nuestro país. Bien, y nos vamos a ir a otro tema para adelantar parte de la agenda que viene hoy en materia económica. El INE va a publicar a las 9 de la mañana la cifra de desempleo. Atención con este dato, que seguramente va a marcar en parte la pauta del día de hoy. Es el dato de desempleo correspondiente al trimestre móvil que va desde enero hasta marzo y va a permitir tomar el pulso respecto a lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Si vemos las cifras del último boletín, aquellas que corresponden al trimestre que va de diciembre de 2023 a febrero de 2024, la tasa de desocupación fue de un 8,5% y subió en 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, en comparación al mismo trimestre, pero del año anterior. Veremos si es que ahora, en esta cifra correspondiente ya derechamente al verano, acá en nuestro país, va a mostrar alguna novedad respecto a la recuperación del mercado laboral. De la mano de actividad económica que se ha ido recuperando. Hemos conocido cifras bien importantes. La del dato de IMASEC, probablemente de 4,5% de febrero como la más relevante. Recuperación del sector del comercio, del sector industrial. Veremos si es que esas buenas cifras de actividad económica ya reflejan de alguna forma en la creación de puestos de trabajo. Ojo a lo que pase con la fuerza de trabajo, cuánta gente está en el mercado laboral, también respecto al número de ocupados y qué tipo de empleo es el que se ha ido creando en este contexto, en el último trimestre en particular, en un momento en que se ha planteado la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo. El presidente Gabriel Boric en Hades, sin ir más lejos, la semana pasada, apuntaba a crear en conjunto más de 700.000 empleos durante su mandato, de los cuales ya, de acuerdo a las cifras del gobierno, se han creado 460.000. Bien, y ya les contábamos también en nuestro resumen que hoy comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central. Un hecho que siempre marca pauta para los mercados, porque hay señales importantes, hay una lectura también de lo que va a enviar como mensaje la entidad encabezada por Jerome Powell. El dólar en la previa a este evento acá en Chile bajó, cerró 941 pesos. Veremos cómo se comporta hoy día de la mano de otros factores también, como el precio del cobre que ha tenido un repliegue durante el día de hoy. Lo cierto es que no se espera un anuncio de recorte de tasa hoy, por supuesto, sino que más bien señales y mensajes respecto al curso de la inflación en los Estados Unidos, a la robustez también de la actividad económica y cómo eso va determinando los planes también para la Reserva Federal. El mercado en qué se está fijando, en si es que se dan señales respecto a eventuales recortes de tasa durante este año, más que el momento preciso del recorte, es más bien la tendencia, lo que está viendo la Reserva Federal, lo que llama la atención. De todas maneras, en el mercado esperan que se siga enviando un mensaje de cautela, de atención sobre aquellos indicadores macroeconómicos más importantes de la primera economía global. La reunión comienza hoy, termina mañana. Estaremos, por supuesto, revisando esos antecedentes durante la semana en Agenda Económica. 8.31, nos vamos. Gracias por acompañarnos. En unos minutos partimos Noticias Express con las informaciones de la mañana.